El Sindicato de Trabajadores de Conamipe se declara en emergencia por las consecuencias laborales en la institución ante la decisión del gobierno salvadoreño de romper las relaciones diplomáticas con Taiwán. Según Roxana Portillo, secretaria general del sindicato, Taiwán financiaba con un millón y medio de dólares el proyecto Fomento de la Industria Local en el Marco del Movimiento Un Pueblo, Un Producto en El Salvador. Con la ruptura de las relaciones con Taiwán, dicho proyecto se cancelaría y quedarían sin trabajo alrededor de 15 personas cuyos salarios son financiados con el Fondo de Taiwán. Tenemos muchos compañeros que están pagados, sus salarios son pagados a partir de este proyecto que ronda alrededor de un millón y medio. Entonces nosotros como sindicato en esta mañana pedimos a la Conamipe a través de Iliana Rogel como presidenta de la institución que se tomen cartas en el asunto para no permitir que estos compañeros sean vulnerados en sus derechos de estabilidad laboral. Los fondos de Taiwán dentro del proyecto Fomento de la Industria Local en el Marco del Movimiento Un Pueblo, Un Producto en El Salvador son utilizados para el desarrollo del Valle del Jiboá. Esos son dirigidos para el desarrollo del Valle del Jiboá. Desarrollar el Valle del Jiboá desde el Movimiento Un Pueblo, Un Producto, identificando tanto rutas turísticas como la potencialización de la producción de la panela como producto identitario de ese valle. Además, los sindicalistas pidieron a las autoridades de Conamipe se garantice estabilidad laboral, incluyendo a las más de 200 plazas que conforman la institución en la ley salarial. Tenemos muchos compañeros de la Gerencia de Desarrollo Artesanal que ellos son parte de los CEDAR, que atienden a los artesanos y lastimosamente ellos tienen alrededor de más de 10 años de trabajar para la institución y siempre han sido considerados plazas permanentes. Lastimosamente este año se les ha dicho de que son plazas temporales y tenemos la preocupación de que ellos no sean incluidos en la ley de salarios. Creemos que ellos como trabajadores, al igual que todos los demás, tienen el derecho de ser parte de la estabilidad laboral que nos va a amparar a través de la ley de salarios y por lo tanto también pedimos a Iliana Rogel como presidenta de la institución que tome cartas en el asunto y que no deje fuera a los compañeros, ya que eso sería vulnerarles sus derechos también, ¿verdad? Este es un informe de la prensagrafica.com